Jairo Concha le da una sugerencia, un tip, y le dice esto. Noticia 9 Lo que viene para mí, para Alianza, es lo que todos queremos, ¿no? Luchar por el tricampeonato. Sabemos que la anterior fecha se nos había complicado las cosas, pero ahora con trabajo estamos sacando los resultados y creo que estamos yendo por buen camino, ¿no? Y lo que dice sobre mí, bueno, yo ahora que tuve una pequeña lesión ya me recuperé y estoy tratando de trabajar al 100% para poder dar lo mejor de mí para el grupo, ¿no? Y también para ser considerado a la selección, que creo que es lo que todo futbolista quiere. Yo estoy enfocado 100% en trabajar, en trabajar para mí, para el club y para ser considerado a la selección, como lo dije, ¿no? Yo estoy enfocado en eso y estoy contento en el club, así que voy a seguir trabajando para luchar por el tricampeonato. Realmente ese tema lo veo muy representante, ¿no? Yo estoy enfocado 100% en trabajar, en trabajar para mí, para el club y para ser considerado a la selección, como lo dije, ¿no? Yo estoy enfocado en eso y estoy contento en el club, así que voy a seguir trabajando para luchar por el tricampeonato. Eri Maldo, la verdad que muy buen jugador en el partido contra García, creo que lo demostró que no le pesó su debut en la selección. Y bueno, yo no soy quien para recomendarle nada, ¿no? Pero creo que le recomendaría que trate de estar un poco alejado de la prensa, porque a veces siempre... No, o sea, en el sentido en el que... Porque ayer no vi en un programa que nada que ver con el fútbol, ¿no? ¿Me entiendes? Pero es cuestión de él, ¿no? Creo que sí él se sabe manejar de la mejor manera y no se va a desviar del camino que creo que él tiene, que es seguir siendo convocado a la selección y poder emigrar. Así que yo le deseo lo mejor.